¡Felicidades! La semana pasada, después de haberle ganado a Huancayo, me comentaba justamente después del partido que sufrirse mucho, terminase muy golpeado después de lo que fue emocionalmente el partido combinacional. Sí, después del partido combinacional estaba, la verdad, que bastante mal por el tema de que había errado el penal, de que el campeonato estaba en riesgo, pero bueno, con mucho trabajo sacamos adelante el partido con Huancayo y ahora hoy acá hicimos un partidazo, la verdad, todo el equipo, más allá de algunos errores que podemos cometer, correr en esta cancha que no es nada fácil, con este clima, me voy contento. Gracias, Felipe.